Muy buenas a todos, Tito Alba comentando Y hoy vamos a probar este increíble título Star Wars Battlefield 2 Probablemente la mayor parte de los packs de la saga Ya lo hayan probado o lo hayan escuchado Recientemente salió un... Un parecido Digo parecido porque no... La verdad es que no le llega ni a los jalones a este juego No fue esa sensación en este juego Salió para la Play 2 Y en nuestro margen en el 2005 Pero bueno, pues voy a probar el nuevo juego Creo que voy a quitar el principio, ¿no? Porque probablemente los que ya sepan lo que viene Lo van a hacer, así que se los voy a adelantar Sí, el intro clásico de Star Wars Pero la verdad es que no estamos aquí para eso Ahora dice que el primer planeta a atacar es Maikido Es el inicio de la tercera película No, vamos a atacar Es la pantalla de carga Este clon Maravilloso los gráficos, ¿no? Miren, pero qué graficazos 2005, ¿no? Eran increíbles los gráficos en ese tiempo, ¿no? No sé No sé No sé No sé Ah Creo que mejor lo quitaré el logramento por todos pero... Debo quitarlos Debo cruzar el puente y debo capturar el comando y post dentro de la... La estructura Debo quitar los objetos Está bien Y pues el clon me está explicando lo que me acaban de decir Vamos a irme Es increíble, ¿no? Estoy allá afuera Y granadas no me pueden atar Esta misión es... Bueno, si no estoy mal en este campo de batalla Es el mero, mero, mero principio De la tercera película de Star Wars, ¿no? El... El... La venganza de los Sith Sí, sí, sí Es el mero principio de la película Así es como comienza con esta batalla Ah, listo, listo, listo Pero, ¿cómo demonios? Ah, bueno Lo peor de todo es que... Al aumentar la dificultad, ¿no? Ya que, pues... Es un juego de 2005 Lo jugué mucho tiempo Y aumenté la dificultad Pero al estar aumentada la dificultad Normalmente... Ah Los enemigos se vuelven Un tanto más Poderosos No, no, no poderosos Sino que Empiezan a ser más competentes Pero Mis compañeros No, y Ellos tienen Idas infinitas Ahí está su Su barra de Su barra de vida Es infinita, ¿no? Ahí está Con una barra horizontal De color rojo Es la La cantidad de De unidades Que ellos No hay No hay Sí Ya está Ya está Está despejado Este camino Oh, ¿qué pasa aquí? Ni mentira, ni mentira Ni nada ¿Cómo ¿Cuánto les faltará para conquistar el Output? Me gustaría saberlo a mí, al parecer mucho, porque no llevaban nada. No, 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 no me vas a matar, no me vas a matar, me costó mucho llegar a atacar. Vamos, 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 vamos. ¡Ah, conquistate Output, por favor! ¡No! ¡Ah, estoy de desgraciado! ¡Demonios, corran! ¡No dejen que lo conquisten de nuevo! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Vámonos, no puedo permitir que lo vuelvan a conquistar! ¡Listo! ¡Listo, ya casi, ya casi! ¡Ya está! ¡Veamos ahora! ¡Me matan! ¡Debo destruir esas torretas, ¿no? Para limpiar el camino a quitar Imundir. ¿Cómo ha venido todavía? Es el Jedi del... Del... Bueno, más bien... El héroe de este... De esta misión, por parte de la República. ¡Wow! Eso fue sencillo. Ya voy a destruir. Supongo que querrá venir, pero no... No lo permite, o sea... ¡Wow! ¿Qué fue eso? Bueno... ¡Un book! ¿O no? ¡Demonios! ¿Qué fue eso? No me importa, por favor Algún no está ahí ¿Pero qué es? ¿Demonios? Algún no está ahí Los androides así infinito Oh, eso fue sentido De acuerdo Muy guapo, ¿no? Como podrán ver Sí, claro, bueno Dice que debo capturar el Aupos De Norte Dice que va a permitir la Lala Debo conquistar el Aupos Para que más Para que más puedan salir de ahí, ¿no? Ya que este es el método en que todas las personas que nacen, por decirlo así Eso que destruir, si no estoy mal, es como una barrera, ¿no? Y no les permite pasar, entonces Destruirlos Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo qué es lo que debo de hacer No estoy tan oxidado Todavía lo recuerdo Vamos Vamos Conquístate, conquístate, conquístate Conquístate Listo ¿Qué debo hacer ahora? A ver Dice que debo destruir Ajá Fuente Ajá Dice que si lo apago Ah, ya Dice que va... Bueno Básicamente dijo que debo destruirlo Básicamente dijo que debo destruirlo Porque va a afectar la infraestructura de los droides De la construcción de los droides No Desgraciado No Es sorprendente el día, ¿no? Es increíblemente fuerte, es bastante sencillo eliminar a todos los droides Claro, no es inmortal y... Y en un momento dado, lo pueden asesinar La barra de la espada, el sable de luz, quiero decir Ahí abajo es la manera de matarlo Mirir Dice que debo agarrar el cristal Ajá Para que lo puedan estudiar Para poder entender la tecnología de los androides Bueno, es una granada Este objetivo es bastante sencillo si tienes aquí la arena Voy a morir, 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 voy a morir ¡Ahhh! Mira, es bueno Era de esperar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor, cubrame Miren todos estos tipos Esperando a que los maten ¡Ay! ¡No! Así que... Ahí está la... ¡Vamos, vamos a la broche! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Gané! ¡Woo! ¿No fue...? ¡Sí fue bastante sencillo! ¡No fue... bueno! Me callé La idea de la misión en Megiddo era algo de revelación para el hombre del 501, de repente, entendimos que los Jedi podrían ser mentados, y si pudieran ser mentados, podrían ser matados. Esperemos más adelante.